El Pestino Bistro ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Digo, pule, me parece que me parece que se llama aquí, a tomar 200 años, y hasta allá es pecado. Digo, pule. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.